Pero hasta cuando Las ausencias de tu amor Seguirán aquí presentes En mi alma y mi mente Como negra maldición Se me hizo fácil Sacarte del pensamiento Y me ganó el corazón Y me aconsejan Que te deje de querer Pero los que me aconsejan No saben o entienden Lo grande de nuestro amor Te quise tanto Y a donde tú te encuentres Te llegará mi canción Es triste Adorarte y no tenerte Recordar que nos amamos Con ternura y compasión Dios quiera Que con quien Hoy veas la luna Tengas toda la fortuna Sepas que tus ausencias Me rompen el corazón Es triste Adorarte y no tenerte Recordar que nos amamos Con ternura y compasión Con ternura y compasión Dios quiera Que con quien Hoy veas la luna Tengas toda la fortuna Sepas que tus ausencias Me rompen el corazón